14 personas fallecidas y 22 lesionadas fue el saldo final hasta la noche de este martes de los lamentables hechos ocurridos en San Isidro Labrador en el municipio de Chilchotla donde explotaron cerca de 1.600 cohetones cuando afinaban los detalles de la fiesta patronal a realizarse el 15 de mayo la gente estaba reunida en un inmueble ubicado en esa comunidad precisamente festejaban que habían recibido los cohetes que serían utilizados en la fiesta patronal algo en el lugar, un cerillo, un cigarro o alguna otra fuente de ignición hizo que los cohetes explotaran el inmueble colapsó y dejó sepultados entre concreto a las personas que estaban reunidas en el sitio la mayoría niños de los 14 muertos, 11 son menores de edad mientras que de los 22 lesionados, 5 son menores de edad y de estos últimos 3 se encuentran graves se encuentran hospitalizados en el Hospital del Niño Poblano, en el General del Sur en el de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochiméhuacán en el General de Guadalupe Victoria y en el Hospital de Quimixclán del Niño Poblano, en el Hospital de Guadalupe Victoria y en el Hospital de Guadalupe Victoria Gracias.